Este oeste Estamos de regreso acá en Este oeste, en este último segmento vamos a conocer básicamente las posiciones que están asumiendo cada una de las bancadas y al final un poquito las predicciones, que es lo que creen que realmente va a pasar en el Congreso si se va a crear esta bancada pro bonos que está empezando a desarrollarse ya con una diputada que la anunció otro diputado que es su mismo líder del partido, en este caso José Echavarría de todos ya lo dijo Roberto Alejos, lo más probable es que la anuncie y que se una a esta otra bancada y así de algunas de las otras bancadas Primero voy con la posición de las bancadas, tal vez, perdísela resumiendo a nuestro público Álvaro, ¿cuál es la posición del líder en general con respecto a los bonos, a los préstamos y a las modificaciones del presupuesto con respecto a su iniciativa? Déjeme contarle que como líder, ya lo dijo nuestro secretario general, el doctor Manuel Valizón Y un campo pagado muy enfático Así es, claro, hoy hicimos un campo pagado, hoy se lo publicado fuertemente en todos los diarios de mayor circulación Y comentarle que nosotros estamos totalmente en contra de seguir endeudando el país de forma desmedida ¿Y por qué lo miramos de esta forma? Porque obviamente miramos nosotros las predicciones de crecimiento del PIB Que yo recuerdo que el año pasado fue exactamente lo mismo, que dijimos que íbamos a crecer a un 3.6, 3.7% Y el PIB se creció a un 3.3, 3.2% Y hoy por hoy se atreven a decir que van a crecer de un 3.5 a un 3.8 cuando la economía norteamericana se ha enfriado Y México solamente tiene una proyección de un 2.5 La CEPA ha sido un poco atrevida al decir que los países latinoamericanos van a crecer un 3% Yo lo considero un poco menos Y sería un atrevimiento muy grande el querer aprobar más préstamos, más bonos, más endeudamiento Cuando el país corre un gran riesgo de caer en una iliquidez Nuestra posición es no más préstamos, no bonos Nosotros estamos firmes los 40 diputados y creemos claramente que se va a hacer justicia Y que nunca los diputados van a aprobar algo o una deuda que realmente no se tiene certeza Porque no hay una auditoría de parte de Contraloría General de Cuentas Donde diga científicamente, miren, estas son las personas y a esto se les debe Y además también es totalmente legal Gracias, Álvaro Genel Bueno, nuestra bancada desde el principio dijo que no ¿Tanto a los bonos? Tanto a los bonos como a los préstamos Los préstamos es lo más rápido que voy a resumir Los préstamos es ser consecuentes Nosotros votamos en contra del presupuesto del año 2013 Consideramos que estaba desfinanciado, lo demostramos y ahorita se están pagando los platos En la parte de los bonos no estamos de acuerdo por muchas razones Primero, no hay un inventario real o un inventario, como tú mismo lo decías Que uno sepa que es el final final de las obras Segundo, si se hizo de manera ilegal los contratos Pero hay que honrarlos, hay que establecer las responsabilidades de cada quien Y buscarle la solución interna, no a través de un endeudamiento, sino otro medio de pago Nos llamó mucho la atención que en mayo de este año El presidente de la Junta Monetaria dice que no hay que endeudarse más Y que el tema del endeudamiento guatemalteco hay que empezarlo a tratar ya de manera seria Porque estamos en un nivel de alerta, no de alarma, pero sí de alerta Y nos llama la atención que después cambia el discurso Y posteriormente, un par de días después de que se cambie el discurso El Banco de Guatemala saca una proyección del PIB estimado para el próximo año Que, oh, creo que hasta los gringos nos lo van a envidiar Donde un PIB tan elevado que cazaba y dejaba un margen muy amplio Por último, el tema del endeudamiento es un tema que nosotros ya lo hemos demostrado con números Cuánto ha estado creciendo, la irresponsabilidad que se ha dado Y pedimos transparencia Hay casos, las almohadas de 17 quetzales que se compraron a 140 Los 55 millones de sobrevaloración de los fertilizantes La adquisición de los grados básicos para la bolsa segura, como se llama ahora En fin, si vamos sumando, por supuesto que no vamos a llegar a los 3.500 millones Pero sí, hay una considerable cantidad de dinero y de casos Que no dejan transparencia Que no hay transparencia, los cuales dice uno que no hay confianza Por esas razones, yo podría seguir enumerando y listando las razones Pero al final las principales son Que es una deuda ilegal, que se debe buscar otros medios de pago Que se debe deducir responsabilidades Y que se debe tomar con seriedad el tema Antes de que lleguemos a convertirnos en la Grecia de América Latina Alex, aunque pareciera obvio el tema de la posición de la bancada Un poco la posición, has tratado de explicar un par de veces Con respecto al tema de los bonos o no Pero la posición concreta, con la que están entrando como bancada Bueno, nuestra posición concreta es Nuestro número uno en este momento Es que podamos pasar las leyes de transparencia Los paquetes de transparencia Lo propusimos esta semana que terminó En jefes de bloque Ninguna bancada se sumó Que la población lo sepa Hicimos la propuesta formal ante la mesa Que queríamos incluir e interrumpir la interpelación Y aprobar las leyes de transparencia Es el número uno para la bancada oficial El número dos, los préstamos Los préstamos sí son un compromiso del presupuesto Que probamos el año pasado Y en ese sí vamos a luchar Y como tercer punto Creo que los bonos los vamos a dejar A que los compañeros de las demás bancadas los evalúen Que vean efectivamente los temas que ellos están solicitando Si es necesario hacer una comisión en el Congreso Para verificar los listados Pues nosotros no estamos empecinados en que pasen ellos A eso quiero sumar temas importantes Está la ley de aduanas Que es importantísima La tenemos durmiendo ahí Está la homologación de ley de armas y municiones Con el código procesal penal La ley de pasos de servidumbre Que es una ley importantísima ahorita Porque necesitamos que se pueda avanzar En el tema de la matriz energética de Guatemala Si no el próximo año vamos a ver A nuestra gente del interior del país En su factura Un incremento sustancial en la energía eléctrica Esas son leyes fundamentales Nosotros el tema de bonos queremos dejarlo claro Ante la población Que no es que sea nuestro número uno como agenda Y tampoco estamos peleando para que pasen Si se puede Y podemos honrar una deuda de Estado Está bien Si no hay otros temas más importantes para el país A la predicción Se ha hablado que se formaría esta bancada Fue tan tajante en la bancada líder y el partido Diciendo que quien votara en contra lo expulsan Que se empezó a plantear que efectivamente ya saben Que algunos van a renunciar Ya mencioné yo un par que renunciaron O de líder todavía ¿Cuántas certezas tienes Álvaro? Que ninguno de los 40 Va a votar a favor de los bonos O de los préstamos por ejemplo Y que ninguno de los 40 Va a salir expulsado De la bancada de líder Le doy la certeza total Ninguno de los 40 diputados Se va a ir por unas Cuantas monedas O que se yo O que se yo O cuantos ofrecimientos les puedan dar Nuestros diputados están totalmente comprometidos Con la causa Con el mismo pueblo de Guatemala En entender Que la única El único camino que existe Es obviamente tener a Guatemala Flote macroeconómicamente Y no nos vamos a prestar Predicción Predicción en ese sentido ¿Van a pasar los bonos Aunque sean sin los votos de líder? No pasan los bonos No van a pasar Bueno Nuestra bancada No tuvo que ser tajante En decir que iba a expulsar a nadie Porque nuestros principios Creo que están más que claros Entonces no había necesidad De amenazar públicamente Que el que se fuera Lo íbamos a descuartizar No había necesidad de eso Gracias a Dios ¿Qué va a pasar? Yo creo que Si van a pasar con 80 votos Creo que van a ¿Lo requeriría 105 Para romper la interpelación? Si, pero Si logran romper la interpelación Que creo que lo veo muy difícil Creo que los bonos Tendrían que pasar de 80 votos No hay más De 105 Eso sí es imposible Ese tema está muerto De 80 creo que podría pasar Y todavía 60, 40 Que tal vez pase De ahí Habría que esperar Y aquí si llevo públicamente Voy a hacer un pedido A las dos bancadas más grandes Del Congreso Que abramos la agenda Pero con seriedad Terminemos ya la interpelación Y entremos a tocar temas reales Temas importantes Pero toquemos los temas Con seriedad Alex decía Que se hizo la propuesta Y que ningún jefe de bloque Estuvimos O en la instancia Jefe de bloque Estuvo de acuerdo En el tema De las leyes de transparencia Pero ya salió la Contralora Diciendo que el dictamen De la comisión Con el tema De la ley de Contraloría Es básicamente Tener un pitbull Pero de juguete Va sin Sin cuerda Y sin dientes Y sin nada Entonces Entremos a discutir Las leyes de transparencia Por supuesto Pero con seriedad Y yo aquí si hago El llamado públicamente A las dos bancadas más grandes Que terminen la interpelación Ellas dos Las dos bancadas Tienen 100 diputados Entre los dos Pueden terminar Este Liberar la agenda Y empezar a tratar Los temas necesarios Y los temas importantes Para este país Que por la ilusión Ya que 30 segundos Gracias Lo que sucede Es de que Y es bueno que lo sepa El pueblo de Guatemala No es que estemos en contra De la ley de transparencia Lo que sucede Es que como bien dijo usted Faltan 105 votos Para que se interrumpa La interpelación Y ahí es el momento Para que la bancada oficial Proponga los bonos del tesoro Entonces ese es un tema Importantísimo Y peligroso Y que es muy importante Que lo sepa el pueblo Por eso Bancada de Adir Estuvo en desacuerdo En esa medida Alex Pedro Moadi dijo Que nadie era tan tonto De proponer una iniciativa Si creía que la iba a perder Eso quiere decir Que tienen la certeza De que la iniciativa De ley va a pasar Tal cual está O por lo menos Eso le puede entrever Pedro Moadi No es probabilidad Lo que tenemos que decir El día de hoy 50-50 Esto está En una mesa de discusión Creo que las Esta semana que inicia Que es una semana corta Mañana lunes Y nada más lunes Martes y miércoles Creo que son dos semanas Fundamentales que vienen Para que los demás analicen Bonos 50-50 Diría yo En este momento ¿Préstamos? O sea, podría desmembrarse Todo esto Debería desmembrarse Para que podamos verlo Como temas aparte Y la famosa bancada Fantasma Que le han llamado Pues yo le llamaría A los partidos Que controlen A sus bases Y que vean realmente Que están fallando Porque se les está Yendo a los diputados Y eso no es un problema Nuestro Nosotros no estamos formando Ninguna bancada Pro bonos Ni por nada Esos son problemas De los partidos Por el cual Se les han ido a líderes Se les han ido A las demás bancadas A todos Entonces pongan Sus verdaderas en remo Y vean por qué Se les van a sus diputados La decisión estratégica Alex De hacer el cambio De Aristides Como jefe de bancada En ese momento Se han especulado Varias cosas Entre otras La capacidad De operación política De Aristides Para este momento Pero por otro lado La propuesta O del mismo Valentín Para presidente del Congreso Para la próxima legislatura Perdón Para el próximo año Incluso se ha hablado de ti ¿Tiene algo que ver Con todo esto? ¿Tenía que ver Con los bonos? ¿El cambio de jefe de bancada? No, no Valentín Gramajo Tenía ahorita Muchas actividades Que hacer En el tema Del Tribunal Supremo Electoral Valentín ha estado También un poco mal De salud En los últimos meses Y él pues pidió Pues estar en una situación En una posición En la que tuviera Menos desgaste Y estrés La figura de Aristides Es una figura Del Partido Patriota No es del FRG Como mencionan Es un A pesar de lo Del Partido Patriota Es un diputado Del Partido Patriota Y reconocemos Su experiencia Y hablar de junta directiva Creo que nos invitas En un mes y medio Y vemos cuáles son Las posiciones Pero ya tiene claro Cuáles generales Alicia ¿Verdad? Por supuesto General Otto Perlmolina No, no Perfecto Porque la vez pasada Se equivocó Como el tema del general Pero Les agradezco a los tres Es un tema Complejo Que ha enfrentado Mucho a la población Pero que se puede discutir Se puede debatir Se puede no estar de acuerdo En temas Y eso no quiere decir Que tengan que pelear Acerca de los temas Creo que tienen que poder Analizar mucho más A profundidad Algunos de los aspectos Pero les agradezco A los tres Que hayan aportado Que dieron sus argumentos Sus posiciones Por la noche En este oeste Y hay tres temas Que hay básicamente Allí en el tema De los bonos En las próximas semanas Nos daremos cuenta Si se aprueban o no Los bonos Y los préstamos Ya el subjefe De bancada Del partido Patriota dejó La puerta abierta A que se puedan Aprobar los préstamos Que se puedan aprobar Las reducciones Y readecuaciones Del presupuesto Por un lado Y que el tema De los bonos Puede quedarse un poco No al tiempo Pero en una instancia Un momento diferente Así que Esperemos que lo que sucede Y lo que si hay Es un tema allí Que dentro De la misma Iniciativa de ley Hay un artículo Que legaliza Los contratos Un tema que no tocamos Durante el programa Lo habíamos mencionado Fuera del aire Y legaliza los contratos Porque eso es necesario Y a la hora de legalizarlos Es que permite Que el Ministerio de Finanzas Emita los bonos Para pagar Esos mismos contratos Que hoy están en la lista Así que Nuevamente gracias Por habernos acompañado Que nos bendiga Nos vemos la próxima semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video